Buenas tardes. Cuando hablé con ustedes la semana pasada, les expliqué que el número de pacientes de COVID que ingresaron al hospital se había duplicado en 15 días. Y les expliqué que la tasa de infecciones estaba aumentando vertiginosamente. Dije que enfrentamos la triste realidad de que con estas cifras podríamos esperar mucho más muertes diarias. Por eso la semana pasada anunciamos el paquete de restricciones y una aplicación más estricta. Al mismo tiempo hemos estado intensificando los cierres locales en áreas donde la enfermedad ha estado aumentando. Quiero decir, sé lo difícil que es y ha sido para estas comunidades. Y quiero rendir un homenaje particular a los estudiantes que están viviendo un primer semestre de regreso a la universidad, diferente a todo lo que podrían haber imaginado. Puedo asegurarles a todos en la universidad que se están implementando planes para permitir que los estudiantes regresen a casa de manera segura durante la Navidad. Desearía poder decirles esta noche que el impacto de este paquete ya ha comenzado a aparecer, pero tomará tiempo transmitirlo. Y ayer vimos el mayor aumento de casos diarios desde que comenzó la pandemia. Hoy, 7,108 casos nuevos. También hemos tenido un aumento trágico en el número de muertes diarias, con 71 ayer. Y estas cifras muestran por qué nuestro plan es tan esencial. Ahora tenemos que cumplirlo juntos. Y debemos ceñirnos a él con confianza. Porque hay muchas formas en las que estamos mucho mejor preparados que en marzo. Estamos en camino de alcanzar nuestro objetivo de poder realizar 500,000 pruebas al día a finales de octubre. Ya estamos superando el número de pruebas per cápita que se realizan en Alemania, Francia y España. Tenemos más de 2,000 camas que podrían estar disponibles en siete hospitales de Natsingale y podremos ir más lejos si es necesario. Hemos pedido 32,000 millones de artículos de equipos de protección personal EPP y tendremos una reserva de máscaras, viseras, batas y otros elementos esenciales para el invierno durante cuatro meses. Para diciembre, por cierto, esperamos que los fabricantes del Reino Unido satisfagan el 70% de la demanda de EPP en comparación con solo el 1% antes de la pandemia. Y en los últimos seis meses hemos más que triplicado la disponibilidad de ventiladores mecánicos para nuestro NHS en todo el Reino Unido a 31,500. Pero la mejor manera de avanzar, proteger el NHS, salvar vidas, mantener a nuestros niños en la escuela y la economía en movimiento, es seguir las reglas donde quiera que vivamos. Así que quiero agradecer a todos por el fantástico esfuerzo nacional que estamos viendo y seguiremos viendo. Y no importa lo impacientes que estemos, lo harto que estemos, solo hay una forma de hacer esto. Y eso es mostrando una tolerancia colectiva, sentido común y voluntad de hacer sacrificios por la seguridad de los demás. En este momento crítico, cuando sepa que la gente querrá conocer los detalles, estaré proporcionando actualizaciones periódicas a través de estas conferencias de prensa. Y tengo que ser claro que si la evidencia lo requiere, no dudaremos en tomar las medidas que metemos serían más costosas que las que hemos puesto en vigencia ahora. Pero si trabajamos juntos ahora, entonces nos damos la mejor oportunidad posible de evitar ese resultado y evitar nuevas medidas. Sé que algunas personas pensarán que deberíamos rendirnos y dejar que el virus siga su curso, a pesar de la enorme pérdida de vidas que podría esto conllevar. Tengo que decir que estoy profundamente en desacuerdo y no creo que sea lo que quieren los británicos. No creo que quieran tirar la toalla. Quieren luchar y vencer este virus y eso es lo que vamos a hacer. Incluso mientras luchamos contra la COVID, es vital que las personas reciban todo el tratamiento que necesitan para otras afecciones. Pero debo ser claro, si el NHS fuera abrumado por COVID, entonces nadie podría recibir tal atención. Es por eso que debemos luchar contra el virus ahora, para que nunca lleguemos a ese punto. Y estoy absolutamente seguro de que con cada vez más pruebas, con mejores tratamientos y por supuesto con la perspectiva de una vacuna, vamos a salir de esto. Así que sigamos las reglas, lavarnos las manos, cubrirnos la cara, observar el distanciamiento social, descarguen la aplicación como ya lo han hecho 14 millones de ustedes y juntos lucharemos contra este virus, proteger nuestro NHS y salvar muchas más vidas. Gracias por llegar hasta acá y observar estos contenidos de Express News Noticias. Esta es la transcripción número 100 que hacemos de los pronunciamientos que se emiten desde el gobierno británico este año relacionados con la pandemia. Lo más seguro es que vengan otros pronunciamientos por parte del primer ministro. Si usted quiere estar atento de las nuevas medidas y restricciones, simplemente síganos a través de nuestra plataforma de YouTube, Express, deja un espacio, News TV, para que se intere cuando nuevamente el primer ministro, al igual que todo su gabinete, vuelva a realizar un pronunciamiento. Si tiene alguna duda con relación a estos hechos, simplemente escríbanos en la barra de comentarios. Mi nombre, Orlando Mancini. Gracias por seguirnos.